Soy Luis Molina, alcalde de Miraflores. Quiero invitarlos a conocer nuestra maravillosa ciudad bañada por el Océano Pacífico. Aquí se encuentra el pasado, el presente y el futuro. Miraflores tiene más de 20 siglos de historia. Aquí vivieron sucesivamente cuatro culturas precolombinas que adoraron al sol, la luna y el mar. Hoy, en el siglo XXI, seguimos ligados a nuestro generoso y hermoso mar. Y desde el aire podemos contemplar la belleza y encanto de nuestra ciudad y nuestra gente. Después de Machu Picchu, Miraflores es la ciudad más visitada del Perú. Las grandes cadenas internacionales de hoteles están en nuestra ciudad. Tenemos lo mejor de la gastronomía peruana e internacional, con nuestros mejores vinos y el famoso Visco Sour. Miraflores es una ciudad sostenible, donde se puede caminar y hacer deportes, disfrutando de sus parques, vías de micromovilidad y su extraordinaria vista al mar. Miraflores también es un importante espacio cultural, con museos, bibliotecas, teatros y actividades al aire libre. Las más importantes empresas del Perú y el mundo tienen su sede en Miraflores. Y nuestro centro comercial y de entretenimiento es un gran balcón que mira al mar. Miraflores es un balneario desde el siglo XIX, y nuestros campeones mundiales de surf salieron de nuestras playas. Miraflores es único, nuestro mayor atractivo es nuestra gente. Amigos, aquí los esperamos con los brazos abiertos. ¡Ven a Miraflores!